a ver se imaginan vivir en un país que por fumar un cigarro en lugares inautorizados o comer chicle en la calle te multen con más de mil dólares bueno chicos le doy bienvenida a singapur y 8 cosas que debes saber antes de venir a este país hola chicos cómo están mi nombre henry ronada creo que ya muchos me conocen si no me conocen cuando me presenta de nuevo henry estoy con mano manual su canal manuel ross mi amigazo de españa y hoy día hemos querido hacer un vídeo bastante especial porque estamos ahorita en singapur exactamente en el garden by the bay al lado del marina peysan los super árboles y es el lugar más emblemático del lugar así que hemos querido hacer un vídeo desde aquí mismo y hablar con ustedes ocho cosas que deben saber por si no lo saben antes de venir a singapur primero quiero ver que sepan cuál es el idioma no yo voy a hablar de dinero primero que sepan sobre el dinero en singapur el dinero en singapur es el dólar singapuriense no sé si se dice singapuriense pero digamos vamos a usar singapuriense como palabra gentilicia para singapur porque lo hemos inventado el día de hoy imagínense un dólar americano es un dólar punto 33 singapuriense la moneda de aquí es muy muy fuerte quedarte en un hostel aquí normalmente en asia te cuestan de entre 4 a 6 dólares en asia aquí te cuesta mínimo 15 dólares para que vean lo costoso que estar en este país mucha gente elige no venir por el tema del precio porque el bus la comida transporte la bebida en la noche tomate una cerveza puede costar 6 dólares la barata en happy hour es un digamos un país totalmente primer mundo yo voy a hablar sobre el idioma el idioma que hablan aquí es bastante peculiar ya que es como fue una parte de malasia antes entonces en las escuelas enseñan el malasio y el inglés lo mezclan todo y se hace una lengua que se llama singlish entonces es un poco locura porque hablan inglés pero no sabes muy bien si es inglés y es malasio porque van poniendo como al final de las palabras un ma o un la y te hacen un lío en la cabeza que no comprendes mucho igual es lindo porque al menos podemos entenderlo en la calle hablan inglés pero dicen palabras que nosotros decimos eso no es inglés exactamente una mezcla extraña pero así es como inventando su propio idioma partiendo del inglés como singapur es un lugar muy de mucho progreso con mucho dinero es muy es muy desarrollado aquí en el sudeste asiático es más el sudeste asiático pero es el país más desarrollado es por eso que mucha gente de todo alrededor de los países como camboya de filipinas malasia se viene a trabajar aquí por aquí los suelos son muy altos y la calidad de vida es muy buena así que tú caminas por la calle puedes escuchar muchos idiomas no tanto los inglés sino que puede escuchar thai puedes escuchar tagalog que es filipino o el camboya no sé cómo se dice o el de laos es culturalmente bastante digamos rico aquí puedes caminar por la calle y ver musulmanes cristianos algo que me ha llamado la atención es que venimos de malasia que es un país mayoritariamente musulmán y aquí he visto un montón de iglesias es muy cristiana y sí católico sí católico yo creo que es por la influencia de la mejor de los filipinos claro es que acá la comunidad filipina era más grande fuera de filipinas quizá en eeuu del mundo son 300 mil filipinos que viven en singapur actualmente el cambio es brusco es que es tan chiquito singapur que el cambio entre malasia singapur es muy brusco otra cosa interesante de singapur es el sistema de metro que tiene se llama mrt y tiene muy buena conexión puedes ir casi a cualquier lugar de la ciudad del metro el coste varía un poco según la distancia que haces pero suele rondar los 2 dólares 2 dólares 20 centavos y una cosa muy interesante es que la mayoría de paradas de metro tienen centros comerciales o sea tú sales de la parte del metro no sales a la calle sales dentro de un centro comercial a conseguir tiendas puro consumismo y el consumismo en su máximo exponencial es muy bestia singapur es un archipiélago digamos se podría llamar así no hay una isla que se llama la isla yuró que la isla secreta le dice que para entrar a la isla es parte de singapur pero para entrar a la isla necesitas entrar con una especie de pasaporte especial que tienes que poner que voy a dactilares y hay que entrar con una idea especial para entrar a la al lugar el lugar es conocido por ser una petroquímica gigante donde fabrican hacen bastantes experimentos químicos allí por lo que es una zona bastante también voy a seguir hablando de los transportes una cosa que llama mucho la atención es que aquí el transporte público los autobuses no es el típico autobús cutre subes ahí no aquí son autobuses de dos plantas con el acondicionado alucinante antes de subir a la segunda planta tienes una pantallita y te dice la cantidad de asientos que tienes libre y es más tienes una aplicación que le dice cuánto te falta para que venga el autobús y cuántas plazas para sentarse tienes en el mismo autobús es como un booking.com si todo funciona a la perfección aquí y no es en barcelona tenemos la misma aplicación pero pone 5 minutos ya mejor tarda 10 minutos 7 minutos y ya está aquí sale a la perfección dice los minutos y los asientos que tiene y realmente funciona de ganó que pueda reservar los asientos solamente te dice cuántos asientos hay si quieres está cansado de salir de la escuela y te quiere sentar el bus que viene y bueno no hay asientos sabes que no así sentaba a estar parados durmiendo eso es lo que no puedes cerrarlo como si fuera Goddard atrás pueden ver que es como un barquito se llama el Marina Bay Sands y es el hotel más emblemático de Singapur y es uno de los más caros del mundo en la parte de arriba no sé si estoy apuntando bien la verdad bueno por ahí es tiene se llama infinity pool que es uno de los infinity pools más famosos del mundo y más fotografiados del mundo infinity pool es una piscina que como que se conecta con el mar visualmente y hace como si fuera algo infinito porque se llama infinity y nosotros creemos que no vamos a subir porque no podemos ni pagar el elevador que está como 30 dólares para llegar hasta arriba así que chicos si vienen a Singapur tomen en cuenta si quieren subir ahí una vez que subes pides permiso y entra toma foto y te vas no te van a cobrar por subir hasta el último piso y antes de terminar obviamente teníamos que hablar algo que a los dos nos gusta hablar y de todo el viaje se ha tratado de esto de que puedes y que no puedes hacer en la ciudad de Singapur en ciudad estado de Singapur a ver ustedes saben que Singapur se caracteriza por tener las leyes más estrictas del mundo casi por ejemplo una ley fumar en áreas no autorizadas si tú fumas en un área no autorizada y la policía te ve no sé el monto exactamente pero después de una multa más o menos de 150 dólares singapuriencias digamos tú te ves cuando aquí ahorita y aquí no hay ninguna área organizada para fumar viene la policía si nos ve te pone una multa especial y te vas directamente a la comisaría creo que luego otra multa que te puede caer es por si estás feliz algún día y te pones a cantar por la calle y alguien se siente molesto por lo que estás cantando pueden coger a un policía y decirle que le estás molestando también te cae una multa pero estás feliz de cantar en la calle si estás mal del estómago y vas al baño y en apuro estás en apuro digamos haces tu exposición sale del baño corriendo y te olvides dejar la palanca si alguien se da cuenta de eso te pueden poner multa si tienes un aliento que puedes matar a una persona solo con él y te comes un chicle y vas por la calle por ahí y te ve un policía mascando el chicle por la calle multa si se te ocurre comer el chicle y la policía no te ve digamos no más que el chicle termina rico le sacas todo el juguito todo el saborcito del chicle agarra la envoltura pone el chicle de la envoltura como hacemos normalmente tiras en el piso de casualidad ni siquiera fue intencional te ve un policía multa si vas a un río que es como una alcantarilla y te pones a pescar en la alcantarilla es una multa de 3.000 dólares pero si hay una alcantarilla y los peces ahí parecen ratas están locos multa tienes 80 años y tu único pasatiempo es ir al parque comprar maíz y darle de comer a las palomitas 1500 dólares de multa bueno chicos les agradezco muchísimo espero que el vídeo les haya gustado aquí por favor sigan voy a poner aquí el instagram el canal de manu para que lo puedan seguir en sus viajes y aventuras también ahorita nos despedimos desde aquí el lugar más emblemático de singapur la verdad singapur nos ha enseñado muchísimo en solamente dos días y no se olviden de darle me gusta suscribirse romper ese botón de suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por todos sigan viendo este canal este humilde servidor de perú y aquí el humilde servidor de españa nos vemos chicos el nuevo blog